No me importa tu físico, lo de afuera es superficial y un día se irá, lo de adentro me interesa mucho. Obvio que sí, ese es el nuevo tema de Jiki Bello con un mensaje muy conmovedor y además con la maestría de esta cantautora colombiana que es la pionera del arpa eléctrica en la industria musical latina y cuyos admirados videos acumulan más de 200 millones de vistas. Señores, en sus redes sociales y aquí la tenemos en La Voz de la Mañana, bienvenida Kiki, qué gusto que nos acompañes, qué guapa, qué belleza, de verdad. Muchas gracias, tú también estás rey ya hoy, qué honor estar aquí en tu programa La Voz de la Mañana el día de hoy. No hombre, el honor es todo nuestro que nos deleites de verdad con esta música que inspira, que nos pone de buenas, que nos pone a bailar. Cuéntanos de este tema Obvio que sí y por qué el énfasis en el Obvio. Bueno, este tema definitivamente es un tema que describe la importancia de que puedes amar a alguien, sea como sea y como se vea físicamente. Es un tema para dedicar a la persona que amas y demostrarle que va más allá de lo físico, lo que está aquí adentro, que es lo que más importa. Por eso obvio, ¿no? Obvio que sí. Claro, claramente que sí. Claro que sí. Vamos. Oye Kiki, sabemos que cantas, que compones, que como vemos tocas el arpa, pero ¿cómo comenzaste a usar este instrumento eléctrico, el arpa eléctrica? Bueno, yo comencé con mis padres que se conocieron en una academia de arpa y ellos se enamoraron a través del arpa. Mi papá le empezó a dar clases de arpa a mi mamá y pues ahí salí yo. ¡Qué maravilla! O sea, que es algo que vienes heredando de generación en generación. Sí, generalmente es familiar. Cuando tú tocas un arpa, generalmente es familiar. Esta arpa eléctrica es un arpa de la empresa Harpy Harps, de la cual yo fundé. Y es un arpa moderna, es un arpa que suena mucho más fuerte porque tiene micrófonos internos y estamos revelando el mundo con este nuevo instrumento que se puede incorporar en la música latina, en la música pop, que es lo que yo quiero. ¡Ah! Está maravilloso. Bueno, como ven, la nueva tecnología también está haciendo incursión en la música. Kiki, sabemos que muchas celebridades admiran tu arte, te han llamado para la apertura de sus actuaciones, de sus conciertos. Todas son importantes, pero si hay alguna que podrías ir a esta me encantó, me marcó, ¿cuál sería y por qué? Uy, definitivamente la mamá de Whitney Houston. Ella hizo un concierto, ella se llama Sissy Houston, era la vocalista de Elvis Presley. Y fue su primer concierto después de que murió su mamá y ella pidió de todos los estudiantes de la universidad, me escogió a mí, estuve compartiendo con ella en el camerino y fue una experiencia que nunca en mi vida voy a olvidar. Una señora serena, una señora, un porte de mujer, le agradezco mucho por dejarme abrir para ella. ¿Te dio algún consejo o algunas palabras que te hayan quedado en el corazón? Sí, me dijo, me alegra que estés estudiando, es muy importante ir a la universidad, sigue adelante, tienes mucho talento. Guau, y vaya que lo tienes, de verdad es que sí, ahorita estábamos escuchando tu video. ¿Cómo haces para poder hacer de todo esto? Además de que estás ofreciéndole este tipo de calidad, de talento a todos los jóvenes, ¿cuál sería tu mensaje para ellos? No, definitivamente lo que yo digo es hacer lo que uno ama, 100%, importante la disciplina diaria y los hábitos constantes que uno tenga, creo que el éxito se basa en pequeños hábitos diarios, en cualquier ámbito en el que te quieras desempeñar de lo que sea que tú ames. Seguir lo que uno ama, para mí es el consejo más importante y que los padres apoyen a los sueños de sus hijos. Hay que apoyarlos, señores, y yo no me quiero despedir de ti sin que nos deleites con un poquito de tu arte, de tu música, por favor, ¿se podría? Claro que sí. Venga, ahí está. Obvio que sí. Quiero que seas tú cuando estás conmigo, sin penas, sin filtros, no me importa tu físico. Lo de afuera es superficial y un día se irá, lo de adentro me interesa más, no importa la ropa que usas, tampoco la música que escuchas, si te peinas o despelucas, como sea me gustas. Acompañado. Acompañado. Acompañado.